¡Como son! ¡A ver la gente de ego, de ego, de ego! ¡Tengo alguna! ¡Vamos, rey! ¡Cuidado! ¡Viva! 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 ¡A ver las chicas solteras! ¡Tenemos! ¡Tenemos suenas esta noche! ¡Hay suenas esta noche! ¡Viva! 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 ¡Llamada de seguridad! ¡A ver, Pati! ¿Tienes otro tira? ¡Lo oído! ¡Lo oído! ¡Lo oído! ¡Lo oído! ¡Lo oído la suena de nadie! ¡Está junto! ¡Lo oído la vida de nadie! ¡Lo oído la suena de nadie! ¡Viva! ¡Lo oído la suena de nadie! ¡Soy! ¡Se las dos, el niño! ¡Sataba, Sataba, Sataba! ¡Un minuto de nuevo! No le calienta nada, mi vida quiere arruinar No le calienta nada, mi vida quiere arruinar Y la hago al paragolpe, una 4x4, la gasto 5 colas, teniendo su cara de culo borrar Y cuando me acuerdo de eso que hubo hecho un cuadro, una lecho y cortada No le calienta nada, mi vida quiere arruinar Y la hago al paragolpe, una 4x4, la gasto 5 colas, teniendo su cara de culo borrar No le calienta nada, mi vida quiere arruinar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!